Música El ITV me dio unos conocimientos, me dio unas buenas bases, me dio unas buenas raíces, me dio un renacer, una nueva identidad, ¿no? O sea, por fin pude experimentar, creer, creerme que sí podía vivir de... O sea, vivir siendo artista. ITV, gracias por darme mi identidad y en tus 25 años te deseo lo mejor. Te mando un beso enorme porque ITV es toda la gente que está contigo. Bendiciones y muchos más éxitos. ¡Feliz aniversario ITV! Música